Vivo en un mundo lleno de estrellas Le llamo al infierno porque no hay dinero Pero que vino mi marido no lo sé ¿Dónde más gusto viviré? Juro que no sé Si en tu cielo o en tu infierno Más gusto moriré ¿Dónde está? ¿Cómo va? Hace mucho que no peleamos Te le amo ¿Dónde está? ¿Cómo va? Hace mucho que no peleamos Vivo en un mundo lleno de estrellas Te le amo ¡Vamos! Te le amo Vivo en un mundo lleno de estrellas 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 Te le amo Vivo en un mundo lleno de estrellas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!